El Cardenal Leopoldo Brenes dio a conocer que el padre Edwin Román de Masaya recibió sus medicinas a pesar que la policía se los impidió. Bueno, hemos estado en comunicación permanente con el padre Edwin, ya sea de una manera directa, que yo me comunico con él, como también a través de mi vicario, el padre Bismar, que es el que está muy cerquita, a cinco cuadras y constantemente está en relación con él. Él está ahí, pues las madres llegaron a la parroquia y después de una celebración dispusieron que se iban a quedar en huelga de hambre, solicitando que sus hijos que están privados de libertad puedan lograr esa libertad. El sacerdote ahí es su casa a curar, pues, y él está ahí y constantemente, pues, él siempre desarrolla ese trabajo humanitario, en que desde hace ya muchos años la iglesia la viene celebrando, no solamente él, sino también todos los sacerdotes, como bien lo manifestamos en nuestra nota de prensa del día de ayer. ¿Las condiciones que usted maneja? Se dice que no se le daba permiso de que entraran medicamentos, agua. ¿Qué maneja usted eso? Desgraciadamente ayer intentamos pasarle la insulina al padre, el padre Bismar la había adquirido. Habíamos hecho los contactos con la policía para que lo dejaran pasar, pero desgraciadamente no se le permitió, pero yo creo que a alguna familia ahí se las ingenió para pasarle la medicina. No, ayer a las 10 de la noche nos comunicamos y pues pienso que debe estar descansando un poco. Brenes afirma que como representante de la Iglesia Católica, para solucionar el país es necesario el diálogo y está en manos del gobierno. Yo pienso que siempre es importante escuchar. El Papa Francisco dice que hay que escuchar, escuchar las demandas, sean positivas o sean negativas, pero siempre es bueno escuchar. Yo creo que la escucha es siempre importante, siempre en la Sagrada Escritura es, escucha a Israel. Y el Señor siempre nos dice, he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo creo que una de las cosas importantes en el momento en que se puede haber tensiones es escuchar y luego buscar las soluciones posibles que se puedan dar. Y el Papa pues siempre dice que el diálogo es una de las cosas bien importantes. Así que nosotros seguimos desde mi misión como pastor, porque yo no soy político, no hablo como político porque no tengo conocimientos políticos. Mi misión es ser un pastor y desde misión de pastor, pues yo soy el arzobispo, he dicho el arzobispo de todos, indistintamente de colores, de tamaños. Y yo lo que pido es que podamos ir desarrollando una cultura de diálogo, porque solamente con el diálogo realmente se llega a solucionar todos y todos los conflictos. ¿Es necesario reanudar el diálogo para de alguna manera solucionar todo? Yo pienso que sí, mira, si en un matrimonio hay tensión entre el esposo y la esposa, mientras no se sienten a platicar, ahí va a estar latente el problema. Entonces yo creo que hay que tentarse a platicar, a analizar, que son los conflictos, que sepa hasta dónde se puede avanzar, hasta dónde no se puede avanzar, pero solamente dialogando es que se logra solucionar los problemas. ¿No es viable que el gobierno haga un diálogo nacional? ¿Cómo lo mira usted la situación? Bueno, como siempre decimos en el ambiente popular, la pelota está en su cancha. Yo creo que él es uno de los elementos importantes del diálogo, y luego la asocia de él por otro lado. O sea, es bien interesante, me llama la atención ahora con el problema que ha sucedido en Bolivia. Qué hermoso que el Congreso se citaron y las partes en tensión, los que apoyaban al expresidente Ego Morales y los que estaban en la sociedad civil, se sentaron y eligieron a la nueva presidenta del Senado. Me llamó la atención quien dirigió la elección de la nueva presidenta del Senado, le llamaban a ella la decano, que era la mayor, y era de la oposición. Porque qué bonito, yo creo que eso es importante, y en medio de todas las tensiones que se dieron en Bolivia, pienso que eso fue, yo estuve viendo, como en un ambiente de reconciliación, no todo estaba bien claro, pero qué hermoso que lograron sentarse y ya pudieron echar a andar el Senado y creo que otra de las cámaras.